Están abiertas las inscripciones para participar de la tradicional corrida San Fernando en los locales red pagos de todo el país. El costo es 250 pesos uruguayos y los menores de 15 años no pagan. Esta es la 39ª edición de la carrera y se desarrollará el sábado 6 de enero de 2013 a las 21.30 horas, con largada desde la avenida Acuña de Figueroa y Fort Wayne. El recorrido es el mismo de los últimos años, que pasa por calle Román Guerra, Doctor Ide, avenida Joaquín de Viana, avenida España, Rambla Claudio Williman y finaliza en la Rambla Circunvalación General Artigas y calle Las Focas de Punta del Este. En la corrida San Fernando habrán distintas categorías. Los niños menores de 7 años recorrerán 750 metros, los sub-12 mil metros, los menores de 15 correrán 2000 metros y los mayores harán la prueba completa de 10 kilómetros. La organización está a cargo de la Dirección General de Deportes de la Intendencia de Maldonado.